Un campeonato organizado por el Club Deportivo Inmaculada y en el que se espera representación internacional tanto de Guatemala como de Irlanda, además de lo más florido del panorama nacional y andaluz. Cabe destacar que de este campeonato saldrán los seleccionados para el campeonato de España en sus distintas categorías. Todo un espectáculo para el próximo 3 de febrero por las calles de Algeciras con un total de 270 inscripciones más los 70 del Open y las categorías inferiores. El horario será a partir de las 3 y cuarto de la tarde y el circuito será cerrado e íntegro por el centro de la ciudad. Las distancias de 30 kilómetros y la atleta algecireña Hinoa Pinedo espera poder batir el récord de la distancia corriendo en casa.